En el auditorio de la emisora Voces de Occidente se llevó a cabo la elección de la señora Buga de los periodistas, en el acto cada una de las veldades hizo alusión a su aspiración. La elección de la señora Buga, reina de los periodistas, se llevó a cabo en hora de la mañana de este martes en el Radioteatro de Voces de Occidente. En esta actividad intervinieron comunicadores de diferentes medios de la ciudad señora, tanto escritos, radiales, televisivos y alternativos en redes sociales. Fue así como cada una de las ocho candidatas, luego de hacer su pasarela y presentarse ante los medios locales, se prepararon para escuchar el veredicto de los periodistas, quienes tuvieron que votar en dos oportunidades, ya que en la primera instancia las candidatas de Bienestar Social y el barrio María Luisa de la Espada igualaron a tres en la votación. En consecuencia, estas dos veldades se sometieron a una pregunta de parte del jurado, situación que definió a la ganadora y que favoreció a Flor Omaira Ordoño Romo, representante de Bienestar Social. Me siento muy orgullosa de que el gremio de periodistas me haya elegido como su reina, me siento feliz, encantada, porque yo sé que con la ayuda de ellos voy a difundir mucho, mucho las cosas del adulto mayor, las necesidades que tiene el adulto mayor para favorecer y evitar el maltrato. Esta fue la primera presentación oficial ante los medios de comunicación de las ocho candidatas que hacen parte del tercer reinado municipal del adulto mayor y quienes se preparan para ser parte de la programación que se cumplirá este fin de semana en el marco de los San Pedro de Buga. Willen Hortado Loaiza, CNC Noticias Buga. A continuación presentamos a cada una de las ocho candidatas del reinado señora Buga 2019 en su primera salida oficial. Vea, mi nombre es María Noel Baquintero, espero que me acompañen en el desfile de las carrozas, que si Dios quiere nos va a ir muy bien y soy la representante de Alto Bonito, el balcón de los bugueños. Mi nombre es Aura Julia Pérez, represento al Grupo San José, los invito para que nos acompañen este fin de semana a la lesión y coronación del adulto mayor. Mi nombre es María Ligia Zapata Chaus, represento al Centro Vida Día del Adulto Mayor de Bugueños de Oro y quiero invitarlos a todos a que nos acompañen en las carrozas. Mi nombre es María Fátima Villegas Castrillón, represento al Barrio de la Revolución. Espero que me acompañen el día de los desfiles con bombos y platillos para que la pasemos muy bien. Muchas gracias. Vengo del INDER, soy Esther Gaviria. Le pido mucho encarecidamente a todo Buga que nos acompañe este fin de semana a la Plaza de la Revolución en la coronación de la Reina del Adulto Mayor. Sabemos que el adulto es lo más grande que podemos tener, en el cual los tenemos que cuidar mucho, los debemos de adorar, respetarlos. Mi nombre es Lidia Gutiérrez Aguirre, represento al Barrio María Luisa de la Espada. Espero me apoyen en este reinado del adulto mayor que se celebrará en el Parque de la Revolución. Espero que me acompañen todos porque ustedes saben que este barrio solo es una familia. Mi nombre es Carmen Duarte, represento a San José Obrero, Barrio San José Obrero. Los invito a todos a compartir y que nos acompañen en la celebración de este evento. Estoy muy agradecida por estar acá. Invito a todos los habitantes de Buga presentes, oyentes de todas las radiodifusoras para que nos acompañen el próximo 15 de junio a participar de la elección y coronación de la señora Guadalajara. Es un rato ameno, de grato esparcimiento y muy sano. Muchas gracias.